Hola, ¿qué tal? Sean muy, muy bienvenidos a su podcast muy favorito, Muy Fuera del Lugar. El día de hoy estoy muy fuera, pero del país. Vine aquí, pues ya es mi segunda casa, casi, casi, ¿no? Aquí, Doha, no sé si se pueden catar. Vine al sorteo del Mundial. Y bueno, aquí conocí a un muy buen amigo. El día de hoy tenemos aquí en Muy Fuera del Lugar, José Luis Font. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, gracias, mi Gabo. Muy contento de estar aquí otra vez. Sí, ya nos vimos, la vez pasada nos conocimos, que estuve 20 días aquí. Pero yo dije, 20 días es mucho. ¿Tú cuánto llevas? Un año, poco más de un año. Un año viviendo en Catar. Madre. Poca madre. O sea, sí, te ha... Lo recomiendo ampliamente, los que vengan a... A ver, lo has vivido tú. Claro. Los que vengan al Mundial, final de este año, se van a llevar una muy buena sorpresa y un buen sabor de boca. Tú estás con tu familia, entonces, o sea, el plan familiar, de lo que yo he visto y ahorita platicamos, es como el mejor, ¿cierto? La seguridad, a ver, nosotros en México que carecemos de un montón de estas cosas, este, aquí se vive totalmente diferente, seguro, sobre todo, familias que vengan con niños. No sufrimos de estar preocupados de todas las cosas que vivimos en otras partes del mundo. Y la neta ha sido una muy buena experiencia para todos. Más que en Estados Unidos o en Europa, ¿de seguridad? Yo creo que no hay ninguna parte del mundo que sea como la seguridad aquí. Va a ser muy difícil acostumbrarnos ya cuando nos regresemos a donde tengamos que regresar. Ok, porque fíjate que hay mucha gente que hasta de broma como que dice, si dejas un celular en la calle, lo encuentras en 12 horas, ahí sigue. O sea, sí es muy seguro. Mira, no he hecho la prueba, pero estoy a punto de dejar mi cartera en la calle y estoy seguro que hasta me le van a meter lana. Hasta los coches, ¿no? Hasta los coches los dejan prendidos. Yo dejo mi carro prendido, sobre todo en verano, sobre todo en verano, que hace un chingo de calor. Ok. Te bajas a la tienda, recoges a tus niños o a lo que sea, dejas el carro prendido con el aire acondicionado para que te trepes y esté a toda madre. Deja, lo tengo a la jarra o en México. No, 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 no. Bueno, a ver, mucho chismorreo, pero ¿quién eres? O sea, ¿qué es lo que haces acá? O sea, a ver, yo para más o menos resumirlo, tengo entendido que trabajas en, no es una, es la empresa, la empresa, porque es una, encargada de los hospitality más, como top de varios eventos deportivos, entre ellos el mundial. Sí, tal cual. Match Hospitality tiene los derechos exclusivos y a nivel global del programa Hospitality. Entonces, ¿eso qué significa? Sencillamente hay dos maneras de comprar boletos para ir a un mundial de fútbol. Con la FIFA.com, que son los boletos de categoría regular, o los de Hospitality a través de nosotros y nuestros agentes alrededor del mundo. Solamente esas dos maneras hay para comprar boletos y venir al mundial. Ok. ¿Y tú estás en el área de...? Yo soy el director de relaciones corporativas. Bien a bien, ¿eso qué significa? Nadie sabe. No sé yo tampoco, porque llevo 14 años en la empresa, soy activo fijo, creo que no me corren porque les saldría más caro que mantenerme. Es como un director técnico, ¿no? Y de los malos. Ok, ok. No, a ver, estoy involucrado, llevo 14 años en la empresa, este es mi cuarto mundial, entonces llevo ya heredando varias chambas que he venido haciendo en otros mundiales que no propiamente tienen que ver con mi puesto que estoy haciendo ahorita. Tiene que ver mucho con el tema comercial, mucho tema de relaciones públicas, mucho tema de relación con los medios de comunicación. Sigo vendiendo, obviamente, porque tengo clientes desde hace muchos años que obviamente me buscan a mí para tratar de ayudar a coordinarles su visita o su estancia en el mundial. Ok, a ver, previo a esta plática, le dije a José Luis, oye, quiero platicar contigo sobre, pues, algo así de lo que haces, algo así de lo que viene, de muchas preguntas de la gente. Que, ojo, cuando yo te conocí, pues, estábamos en una como minicena y fue como de, a ver, pero tú qué estabas haciendo, vendiendo los paquetes, pero me dices, y es cierto, y es obvio, que no es como que les haga falta venderlos. Todos se venden solos porque hay un chingo de gente, no son mexicanos, son mexicanos, franceses, brasileños, argentinos, los que compran el paquete, ¿cierto? Es el evento más grande del mundo, hay una sobredemanda de lo que hay, o sea, si el mundial durara seis meses en 25 estadios, se llenarían todos, o sea, todo el tiempo, es una realidad. Somos muy privilegiados, obviamente, en tener un producto o trabajar en un evento en el que todo mundo quiere, y efectivamente, pues, bueno, es algo que se vende. No por eso, pues, bueno, tiramos la hueva. Hay que, hay que chingarle, hay que trabajar, hay que preparar las cosas. Por algo se vende. Claro, no, y sobre todo, al final del día hay que, hay que hacer el delivery, o sea, la entrega, porque si tú ya compraste, hiciste el esfuerzo, este, chingaste tus ahorros para venir a Qatar y comprar en Hospitality, que naturalmente cuesta un poco más que los, que los boletos de categoría regular. ¿Cuánto cuesta un poco más? Este, si estás hablando de 250 en promedio, un categoría uno de, de, de los boletos de categoría. 250 dólares. Exactamente, de boletos de categoría regular, nuestro producto inicial, que es el de Match Club, de Hospitality, cuesta 950. Ok. Oye, si es un chingo de diferencia, sí, nomás son seis horas de experiencia, más o menos, acceso especial. ¿Qué trae? ¿Qué me incluye? Bien, comida, alimentos, este, entretenimiento, los mejores lugares asignados dentro del estadio. Ok. Naturalmente, mientras más vas creciendo. ¿Son palcos? Tenemos palcos también. Pero el del 950 son unas villas que están afuera del estadio. Cuando digo afuera del estadio, no a un chingo de kilómetros de distancia, o sea, dentro del recinto de complejo de, 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 que es el estadio, dentro del perímetro de seguridad. Entonces, hay gente que dice, oye, yo ni de pedo quiero pagar 950 dólares porque ni me los chupo, ni los como, y me vale madre el acceso privado. Hay otra gente que dice, yo prefiero sí pagarlos, invertir, porque prefiero ese lugar, prefiero ese acceso, y además garantizados. Porque, como sabes, hay fases de venta en los boletos de categoría regular. Ok. Y la primera fase es por sorteo. Entonces, muchas veces los pides, los que tú quieres, y no, no sale sorteado. Entonces, con Hospitality no funciona. Están simplemente sujetos a disponibilidad. Entonces, si los pides y están disponibles, pues se te dan inmediatamente. ¿De México ya se te acabaron? Actualmente tenemos ya muchas de las categorías para México que están soldados desde el año pasado, no ahorita. México, México es el primer país, desde el primero de febrero del año pasado que salimos a la venta, es el primer lugar en las ventas que tenemos. Por cuarto mundial consecutivo es el primer mundo. O sea, ese rollo de la crisis no le pega a los mexicanos en el Hospitality. Yo creo que sí, pero nos vale madre. Son cada cuatro años que le echamos toda la carne al asador para ir al Mundial. Voy a poner esta lanita o esta lanota para ir al Mundial y pagar el Hospitality, ¿no? Y luego es relativo, porque también sí es una lanota, pero tomando en cuenta que son cuatro años del Mundial previo, aquí no hay vuelos a dónde ir. Y tú en Rusia tenías que considerar los tres posibles vuelos para ir a ver a la sanción. Ekaterinburgo, Rostov, Samara, que no vayan a Samara, ahí sí está peligroso. Ekaterinburgo, Rostov, Samara, Moscú. Y Moscú, que fue el primero contra Alemania. Entonces aquí todo es en Doha, entonces no hay que volar y todo, y es más caro llegar a Doha. Sí, efectivamente, oye, sale más cara la peda en Doha que en Moscú. Sí, naturalmente hay unas cosas, pero en muchos de los viajes o muchos de la gente y clientes que están haciendo y armando sus paquetes, por su propia cuenta o con nosotros que tienen, o nuestros agentes, pues están viendo que no hay tanta diferencia. Te pongo un ejemplo, el Match Club que te hablaba que cuesta 950, el Mundial pasado costó 850 dólares. Entonces no es de que hagamos un incremento tan cabrón para el siguiente Mundial. Ok, México ya está arrasando, ya arrasó con sus boletos, ya viene el sorteo, la última fase, porque habrá gente que sí le interese, y la última fase, ¿cuándo se termina? Como para que yo pueda tener acceso, a lo mejor no a todos, pero a uno, sí se puede, ¿no? ¿Sí puedo comprar a uno? Sí, sí, claro, a ver, tú puedes comprar para uno, para los tres. ¿Y cuándo termina como ya definitivamente el que yo pueda comprar uno? Sí, o sea, van haciendo por fases los de categoría regular, nosotros no tenemos fases. Ah, ¿no tienen fases? No, nosotros abrimos la venta desde el año pasado y, repito, está sujeto a disponibilidad. Ahorita los que no hayan encontrado con nosotros en Hospitality, porque ya se acabó y estábamos sold out en varias de las categorías, después del sorteo, una vez que se acomodan contra quién juegan y en qué estadios, se va ajustando un poquito el inventario en base a lo que suceda el 1 de abril. Entonces, normalmente hay que estar pendiente de nuestra página, la información y, sobre todo, también con nuestros agentes que nos distribuyen los productos. Ayer estábamos platicando justo del tema de los boletos. ¿Por qué? Pues porque sí me interesa y luego mucha gente me pregunta, para poderle decir bien. Y me llamó mucho la atención de lo que dices, de la manera, ya lo dijiste ahorita, pero hay como un, ¿cómo se puede decir?, un recoveco en donde entran muchas, pues, estafas o cosas ahí raras, que la única manera de conseguir boletos es a través de fifa.com, o no sé, creo que sí es fifa.com, a través de la página de la FIFA, con los sorteos, yo ya participé en dos y me la pelé. No, 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 no conseguí, pero sí hubo muchos amigos que sí. Y a través de ustedes, solamente. Solamente. Pero yo he visto muchas agencias. ¿Qué? ¿Esas agencias me están mintiendo? 100% es mentira. No hay manera de que una agencia me diga, oye, el Hospitality te lo consigo, o cómo sí podría haber. Ahí te va. Lo que hacen no se permite, no está autorizado y hay riesgos. Oye, que yo el mundial pasado, o mundiales pasados, fui con una agencia que dijo y que me los consiguió, es muy probable. Pero yo el ejemplo que siempre pongo es, oye, tú puedes no pagar impuestos toda la vida. La bronca es el día que te cachen. Ahí te vas a meter en un pedo. Y ese es el gran problema, que alguna agencia que no esté afiliada, avalada o autorizada, te consiguió un boleto que era falso, robado, de algún mercado negro en alguna parte del mundo, y se llega a detectar, tú como el portador de ese boleto, una, no vas a entrar al estadio si te cachan, dos, te puedes meter en broncas legales aquí en Qatar, porque la reventa no solo es ilegal, no es una falta administrativa, es una falta criminal aquí en el país. Entonces, te puedes meter en un gran pedo, y además, vamos a suponer que te vendieron un paquete que te incluye Hospitality. Al final, estas agencias lo que hacen es tratar de conseguirlos en la calle, a ver por dónde lo sacan y a ver cómo tapan el agujero. Te consiguieron quizá un boleto que no corresponde a lo que te vendieron, entonces pagaste por un boleto que no es, porque a lo mejor terminaste en Gallola y te vendieron uno de Hospitality. Ok. A lo mejor nunca te llegó el boleto. Y hay gente que lo termina aceptando ya, pues ya está en Qatar, ¿no? Ya estás en Qatar, ya se hizo el desmadre, pues qué vas a hacer, ya estás aquí. Entonces, te juegan, estas muchas de las agencias que ya las tenemos bien detectadas, te venden todas las piñas que quieres. Oye, Gabo, estos cabrones de FIFA y de Match, ya sabes, del sorteo, te inventan las cosas que quieran. O sea, los tontos y los malos es la FIFA y usted. Siempre, porque es la excusa, la única excusa que tienen. Entonces, pues te dicen, ¿sabes qué, Gabo? Pues no te conseguí el boleto, pero ya estás aquí, pues ahí te va una lana y vete a empedar al bar y ahí ves. Oye, güey, pero pues quiero ir al estadio, eso vine, a eso invertí esa lana y pues no te lo dan. Pero ya estás ahí y luego hacerla de pedo, pues es muy complejo. Entonces, lo que tratamos de hacer nosotros siempre, mundial tras mundial, es informar. Tenemos una relación con la Profeco, donde les vamos reportando quiénes son estas agencias que no están autorizadas. Ah, bueno, pero si hay autorizadas. Por supuesto. Nuestra oficina en México está autorizada, es Match Hospitality México, está Luso Travel y está Mundomex. Hay opciones. Cada uno tiene sus paquetes, cada uno tiene. Y una cosa muy importante es que los boletos, o sea, en sí el boletaje, los precios están publicados en mi página web y mi agente te lo vende igual, yo te lo vendo igual. No, es como que en comisión. Mi agencia en China te lo vende igual. El negocio que tenemos, o más bien lo que nosotros le compartimos a nuestros distribuidores, eso es algo entre ellos y nosotros. Pero al público en general nosotros no revendemos. Si tú me pides un boleto, vamos a suponer que otra vez le toca a México contra, no sé, las Alemanias, Inglaterras, Francias o quien sea. O sea, no porque ese partido vaya a ser súper chingón, pues de repente te voy a cambiar el precio de mis boletos. Ya cuesta más, cuesta más. No, no, no. Es simplemente vale lo mismo sujeto a disponibilidad. Oye, si está disponible una semana antes del partido o dos años antes, cuesta exactamente igual. Ok, ok. Y bueno, el Mundial cada vez está más cerca, viene el sorteo, depende del estadio en donde le toque jugar a México, se abren muchos boletos, ¿cierto? O sea, como... Se ajusta el inventario, sí. O que se ajuste el inventario, que también puede ser que se abran los boletos. O sea, que haya más boletos, ¿no? O menos. ¿Sí? Ah, ok. No, 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 a ver, menos no, porque obviamente nosotros lo que... No, no, no se creas. Oye, Gabo, esos boletos que te vendí hace un año, ¿me los echas de regreso siempre y no? ¿Y va a tocar en el 974? No, no, no. O sea, lo que vamos es, la proyección del inventario siempre se hace con una proyección conservadora. Ok. Obviamente, si a México le toca jugar contra otra selección que no es tan demandada en un estadio de los más grandes, pues bueno, se ajusta el inventario obviamente a la alza. Oye, si son muchos o pocos, bueno, eso ya dependerá del sorteo. Oye, y hay mucha duda, que también tengo esa duda. Por ejemplo, mucha gente aquí me ha preguntado como periodistas, pues sí, de árabes o de Qatar o así, de, oye, ¿y cómo ves Qatar? No, pues está bien, está bonito y todo. ¿Ya estamos preparados? Y yo así de, híjole, les falta mucho en varias cosas, ¿no? Ahora sí que tú tienes cuatro, yo tengo dos mundiales y en los dos anteriores, o sea, realmente el desmadre era el desmadre, señor desmadre. Rusia, una locura. Brasil, también. Tú tienes cuatro. Sí. ¿Alguno de esos ha sido el top de desmadre? Yo creo que Rusia. Rusia fue una locura. O sea, a ver, el año 2018, no había guerras, pandemias, este, era un poquito más normal. Claro. Este, un lugar que de por sí es divertidísimo, antros por todos lados, es una ciudad europea, con historia, se puede caminar, también bastante segura. O sea. Tú lo viviste. Sí, no, el que el 85% son hombres de los que van a un mundial. Sí, sí. Sí, y luego está el desmadre de los santos y que las chavas están bien guapas, o sea, ¿me tocó todo eso? Sí. ¿Y en Qatar qué? No por eso. O sea, explícame tú que tienes un año acá. A ver, pre-pandemia, pre-COVID, había un chorro de antros. O sea, ahorita los cerraron, pero no porque tenga que ver algo cultural o religioso, es simplemente porque el tema a nivel mundial COVID se afectó y les afectó también aquí. Va a haber beach clubs, antros, bares, suficiente. Hay, hoy por hoy hay, hay para echar desmadre. Yo conozco el monkey tail y el manco, manco, y están chidos. O sea, la verdad hay... Sí, están perrones. Te falta el vértigo, este... Ni modo, pues hay que hacer el trabajo periodístico, ¿no? Hay que ir de inspecciones, Gabo. Hay que ir de inspecciones. Ok, y están estos antros. Y están abriendo más y vaya, lo están los... La gente de aquí, los hoteleros, los restauranteros, saben lo que se viene. Entonces, pues obviamente lo están preparando. ¿Saben lo que se viene? O sea, por supuesto que saben lo que se viene. Yo creo que no saben. El 80% de la gente que vive aquí en Qatar son expatriados. Gente que viene de todas partes del mundo. Entonces, saben perfectamente. Aunque no hayan ido a un mundial, muchos sí. Y saben cómo funcionan otras partes del mundo. Tienen a Dubái de vecino, que es en Las Vegas de la zona. Entonces, no están ajenos a lo que se viene y a la realidad. Y la realidad es que la gente quiere venir a pasársela bien. Y mi mensaje es siempre, en las discusiones con cuates, contigües, se la van a pasar a toda madre. Ok, ojalá. Oye, estás en México, DF o Ciudad de México, y haces un desmadre y un chingo opciones. Vas a ciudades más chicas dentro de la república, que dices tú, pues no es el mismo desmadre, te la pasas igual de chingón. O sea, no porque esté más chico y haya menos opciones que en tu capital, por ejemplo. Pues te la vas a... Desmadre vamos a encontrar. Y como somos de mexicanos, vamos a encontrar desmadre. Y lo vamos a hacer. Sí, claro, claro. Y aparte, como dices, hay y va a haber otras opciones que no existen ahorita, pero se van a medio construir, hacer, formar, ¿no? Ya me dijiste que según tú... No, la verdad, la verdad, o sea, yo te soy sincero, creo que no están preparados. O sea, la neta, yo creo que no están preparados, ¿no? Pero bueno, ya veremos si sí. Pero, ¿sí se puede echar desmadre realmente? O sea, tú, ahora y antes de COVID, más o menos, o sea, ¿sí viste desmadre, desmadre, sí? ¿Tipo qué? A ver, yo creo que nadie está preparado por un mundial. Nadie en el mundo ha recibido un mundial. A ver, México va a recibir un tercer mundial o un mundial por tercera ocasión y nadie está listo para lo que se viene porque cada mundial tiene retos y cosas nuevas. Pero en el tema específico del desmadre, yo pre-COVID vine varias veces. Tuvimos aquí sesiones de trabajo, visitas, la oficina obviamente está montada desde hace un par de años. Entonces, antros, bares, gente de todas partes del mundo. Nada normal. Oye, hay ciudades en el mundo donde son más desmadrosas, donde puedes a lo mejor andar chupando en la calle, en Europa, cantando. Sí, y hay otras que no. Entonces, aquí obviamente hay ciertas reglas que hay que respetar, pero ¿quieres antros? ¿Quieres ir a un beach club? ¿Quieres venir a encontrar al amor de tu vida? Seguro vas a encontrar a tu próxima novia. Hay varios que con hijos y todo ya. Sí. En Brasil no pasó. O sea, en Brasil, a ver, que puede haber un caso, pero en Rusia pasó mucho. No pasó un chingo. Mucho. O sea, gente conocida mía regresó con novia, amante, exesposa. Claro, claro. Sí, a ver, Rusia es una de las características, hay más mujeres y están guapísimas todas. Claro. Pero aquí, repito, es una comunidad muy multicultural, valga la redundancia, y bien los expatriados. Entonces, no creo que vayan a sufrir los que vengan en ese plan. Y estas opciones que mencionaste hace rato, tengo entendido, porque platicamos, pero no tan a fondo, que estás medio, no medio, sino que estás involucrado de las cosas que vienen. ¿Qué son las cosas que vienen para toda la gente que va a venir? ¿Cuánta gente se espera más o menos de mexicanos? Mira, esa cifra, más o menos lo que hemos visto históricamente y lo que hemos platicado y analizado con la Embajada y la Secretaría de Relaciones, creemos que 40 mil mexicanos quizás sea una cifra correcta. Ok. Más o menos lo que hemos visto en base a los que vengan con Hospitality, más los que vengan con, obviamente, boletos de categoría regular. Este, y te digo, hay tantos restaurantes. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que no hay? Esta tendencia que hay, a ver, no es novedad, hay en otras partes del mundo, se hace un chorro de años, los beach clubs. Aquí hay un par de beach clubs hoy por hoy, otros que, repito, cerraron por la pandemia. Vienen cosas nuevas. Nosotros, como Match, tenemos un par de sorpresas que vamos a estar sacando para nuestros clientes de Hospitality, de cosas que le llamamos el off-site hospitality. O sea, nosotros hacemos todo lo que hay dentro del Hospitality y de los estadios. Pero tenemos un par de opciones, y vamos a tener un par de opciones bastante chingonas de entretenimiento fuera de los estadios. Tipo conciertos y así. Tipo conciertos, tipo beach clubs. ¿Ustedes tuvieron que ver con el, por ejemplo, fui al barco y había conciertos tipo de moderato? ¿Ustedes tenían que ver con eso? Sí, el barco para Brasil fue obviamente con producto nuestro, pero operado a través de nuestro agente en México. Entonces, con entretenimiento y un montón de cosas, hasta un güey que se aventó. Aquí te digo, nosotros directamente tenemos un par de cosas de entretenimiento y un par de sitios que vamos a tener, para todos los que, el día que no vayas al estadio, el día que no vayas a cualquier otro lado, vas a encontrar con nosotros opciones de entretenimiento. Y ya, futureando, y que tú así, de las cosas que has visto, de la cultura que conoces, que podría pasar y que, o sea, ojalá no pase. ¿Qué cosas ves que hay que cuidarse? A ver, mexas, de fiesta, o sea, ¿qué dices, güey? ¿Mexicanos que vengan truchas con esto y no la caguen en? Híjole, a ver, la religión obviamente aquí es un tema sumamente importante y es más importante que la ley occidental a la que estamos acostumbrados. Son faltas gravísimas, algo que atente contra o que insulte al islam. No hay que pasarnos de chistosos ni hacerle al cuento con temas del islam. Mira, ahí te va. Creo yo. A ver, con cualquier chica que veas, no te pases de lanza. En cualquier parte del mundo. Pero sobre todo, aquí puede haber alguna consecuencia muy, muy grave. Sí, a ver, la sociedad es muy conservadora. De que hay tal cosa, que no se les pongas un sombrero a una... No, 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 ese tipo de cosas no. Sí, no. Este, también, el traje típico y la madre se vende y cualquier persona lo puede usar. O sea, tú lo puedes usar, yo, y no hay problema. Pero si ya haces cosas que los puedan insultar, ahí también, que yo lo veo medio probable, ese tipo de cosas. La otra también, o ¿sabes qué? ¿Qué tengo miedo? Tipo el Venecia. O sea, hay muchos lugares de agua, ¿no? Que se avienten, que hagan ese tipo de cosas. Me dan miedo, ¿no? ¿No crees que pueda pasar? A ver, sí, pero en general, porque es la pregunta que siempre me hacen y los mexicanos, de repente, uno mismo nos tenemos mucho miedo a nosotros. Sí. Y yo lo he visto, y a ver, en general, el mexicano es muy bienvenido y es muy cagado. Y viene en buen plan, o sea, no son de los que se agarran a chingadasos y salen de haber... Ha habido casos. Claro, claro. Pero a lo que voy, en la generalidad, pues vienen y se la pasan bien, cantan, se empedan, ponen sus sombreros y le dan mucha vida y folclora a los mundiales. Por eso somos tan bienvenidos y tan queridos. Ha habido las excepciones, por supuesto. Va a haber gente que a lo mejor se le fue el pedo y se le hizo gracioso ponerse un throw, que se llama, este... No sé, con alguna pendejada inscrita o algo. Eso a lo mejor no les va a parecer chistoso. Pero repito, mientras no lo hagamos en mala fe, yo creo que la misma gente... Porque hay que tomar en cuenta que el qatarí también es muy bien viajado y están muy bien educados y no es que vivan aquí en una burbuja y no conozcan nada de otras culturas. Y también van a poder discernir y decir, a ver, este güey se está pasando de lanza por pasado lanza. O el güey, pues, está siendo chistoso y, pues, no lo hace por mala onda. Lo está haciendo porque se le hizo cagado. Pero mientras vengamos en buen plan de diversión, chido, si vienen a insultar, pues, sí, eso ya nos está cagado ni aquí ni en China, ¿no? Y, tipo, las mezquitas también están muy al aire libre que ahí, que... A ver, ven una mezquita, tómanle una foto de lejos y ya, ¿no? Pero, pero... A ver, la gente... A lo que voy es si traes... Si estás en onda de desmadre, no te vayas para allá. Pero, a ver, te pongo un ejemplo. Gente que ha ido a Italia, que ha ido a Roma. Se ponen unos pedos poca madre, se come, anda en la calle echando desmadre, no vas a ir al baticano a ser cagadero. Entonces, es lo mismo aquí. Vas a venir, vas a echar desmadre, te vas a pasar poca madre, no vas a ir explícitamente a una mezquita a echar cagadero. Entonces, pues, eso es lo mismo, ¿no? Yo es así como lo veo. Digo, a ver, hay lugares para echar desmadre ahí. Sí, claro, claro. Quieres ir a una onda cultural y a tomar fotos y a visitar y a entender un poquito, pues, hay momentos y lugares para eso. Ok, listo. Esa sí te la compro. Oye, pero... ¿Cómo voy? Bien, 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 bien. O sea, una sí, otra no te doy. Pero de tus 25 mil mundiales, que creo que tienes más mundiales que el perro Bermúdez, este... ¿Qué te ha tocado así una situación que digas, a la madre? O sea, nos metimos en un pedo. No tanto como nosotros como empresa, pero sí clientes o gente que digas, a la madre. Y hasta, oye, mach, un paro. Brasil, por ejemplo, cuando sucedió lo que el chavo este que se aventó, lamentablemente, por, y no me sé, la ley marítima a la perfección, pero hay un protocolo para que el Ministerio Público y se hagan todas las forences, pues, vayan a ver. Independientemente que se mató al impacto o que no iba a ser rescatado, o sea, hay un proceso que hay que hacerlo. Pero imagínate que ese barco se hubiera detenido durante esas horas para hacerte, digo, el levantamiento forense del tema y donde 3 mil mexicanos no hubieran llegado al siguiente partido de México. Imagínate el pedo. Imagínate el pedo que hay de 3 mil cuates arriba de un barco chupando que no van a llegar porque un cabrón se aventó. Imagínate el pedo que se nos arma. Mismo Brasil, una de las agencias que no tenía autorización de operar para un mundial, dejó a 200 mexicanos varados en medio de la nada. O sea, ¿en Brasil? En Brasil. Tengo una historia buenísima. Para Rusia, hubo una situación con una empresa que chartea barcos, perdón, barcos, aviones, y 300 mexicanos no iban a llegar al partido de México-Alemania. ¿Y eso en lana? Deja tú la lana. Eso no importa. No llegar a ver México-Alemania. Sí, no, claro. Y es más, no llegan y gana México, peor el pedo. Sí, no, no. Entonces tuvimos que apoyarnos con el comité local, tuvimos que hacer circo Mario Mec Teatro, mover todos los filos y conectes que pudimos para que el avión que llegara con los últimos 300 mexicanos, pedimos un permiso especial para que pasaran lo más rápido posible por inmigración. Un autobús. Ah, ¿ustedes tienen ahí palanca? No, no. Simple y sencillamente. No, no, que no tienen una visa. No, simple y sencillamente dijimos, oye, se nos va a hacer un pedo para todos, échanos la mano. Los camiones estuvieron listos, los pudimos distribuir en cuanto llegaron al estadio y 10 minutos antes del himno nacional, esos 300 últimos mexicanos que habían estado en una situación de que venían muy atrasados, vieron todo el partido y ganó México-Alemania. Entonces, son de esas buenas, buenas historias, ¿no? Que gracias a que estamos en el país y operando y gestionando y con las conexiones correctas. Las oficinas que tienen desde hace un año tienen todas las, no palancas, pero sí conexiones para poder hacer y manovrear. Pues trabajamos, obviamente, con el comité local. Entonces, pues hay una comunicación obviamente muy cercana con el comité local para tratar de arreglar cualquier situación que salga de la norma, ¿no? Fíjate que esa que dices de Brasil, yo estaba dormido y empieza a sonar como seis veces y eso era como ya lo peor, me acuerdo. Dije, güey, o sea, algo se rompió en el barco o algo así. Hombre al agua, y yo dije, o sea, güey, un chistoso, ¿no? Pero, a ver, no sé si la gente que esté escuchando o viendo esto sea muy viajada y haya subido un barco, pero, o sea, es un edificio, esa madre. Es un edificio y, o sea, te matas, ¿no? Casi, casi, casi es de las más seguras que te puede pasar y yo buscándolo así de, no, pues que, después resulta que ese chico estaba subiendo Vines, en ese tiempo eran Vines, a Twitter y lo subía y puso hombre al agua 2, o sea, ¿sí te sabes esa o no? Esa, esa, de los Vines, no, supe, a ver, me supe el post, y todo lo que nos reportó el capitán del barco, pero eso no me la supe. No, o sea, el chiste es que el tipo puso hombre al agua 1 y se tiraba con un chaleco de los, sí, el que agarró del camarote, eso sí lo sabía. y lo agarró y se metió. Yo esa vez, antes de que sonara el guau guau, pues, en el barco no pasa el tiempo, o sea, y como hay un buffet, entonces, yo estaba editando a las 3, 4 de la mañana, más o menos, me terminé de editar, me subí, 5 más o menos, estaba terminando de comer, me fui hacia mi habitación, y como había unos borrachos ahí, yo decidí como sacarle la vuelta, y me gritó uno, que era este chico, ¡eh, whatever, ¡eh, vente, vamos a hacer un video! Madres, ¿no? Su último tweet, o penúltimo, fue a mí, de, súbete, o vente, algo así, y ya, pues, en su peda, a una chica, le aventó su celular, le decía, grábame, y como los, camastros, los camastros tenían como, no sé, como que rebotabas un poquito, el chavo estaba chaparrito, y pues, esa madre para, para caerte, o sea, tienes que hacer un esfuerzo, sí, sí, le tienes que echar un brinquito, importante, ¿no? Importante, o sea, yo mido un 80, pues, me llega como al pecho, ¿no? Y pum, y si, bye, tres horas. Y se aventó con, con el chaleco salvavidas, sí, se aventó con el chaleco salvavidas, a ver, claramente el güey no se quería, aventar y matar, o sea, el güey en su peda, quería obviamente, caer y, parar el barco, no sé, pues digo, ahora sí que quién sabe qué le está pasando. ¿Cuánto que paró el barco? Y le aventó el celular. ¿Cuánto que paró el barco? ¿Cuánto que paró el barco? Y le dijo que es esta, Echeverría, le dicen, nah, estás, estás loco, ¿no? Y pum, le avienta el celular, grábame, pum, se avienta, y todos, o sea, esa vez, no manches, pues pobre güey, qué malo, así, ¿no? Y en eso se escucha, pasajeros, porque era español o así, pasajeros, del MCC Divina, tiene que parar seis horas, debido a las leyes marítimas, y todos de, ¿qué? ¿Seis horas? Y no vamos a llegar, y ya todos empezamos de, no, es una invena, así ya empezamos, o sea, a mentar la madre, porque pues casi no llegábamos por eso, y así, hay un montón de historias, que seguramente te, pero afortunadamente, son las excepciones, y ha habido dos, tres güeyes que hacen alguna otra gracia, y alguna otra pendejada, pero en general, te digo que yo lo he vivido, y yo me siento muy orgulloso, ser mexicano, y vivir en estos mundiales, o estos procesos, donde en general, somos buena onda, somos buena raza, y venimos a echar desmadre, en buen plan, no venimos a causar desmadre, de 40 mil, muchas veces uno, hace algo, y jode la experiencia, porque pues que te acuerdas de Brasil, pues del güey, o sea, si hablas de México, nosotros en México, en mundiales, o mexicanos en mundiales, o te acuerdas del güey que se aventó, o del güey que paró el tren bala, o del güey que se orinó, en la llama eterna, o sea, te acuerdas de esos casos, pero repito, son excepciones, porque en general, el mexicano, viene a pasársela toda madre, y repito, por eso el mexicano, está tan bienvenido, en los mundiales, y a nivel internacional, o sea, somos, o sea, México desmadre, desde la ola, desde puta, todo lo que tenemos del folclor, está chingón, y para mí, me siento yo muy orgulloso, y muy honrado, de poderlo vivir, porque cuando estoy aquí, a diferencia quizá, de alguna otra cultura, yo con mucho orgullo, digo, soy mexicano, y guau, no mames, que chingón, y salen con alguna historia, buena y positiva, o sea, es más, los que mencionan estos casos, somos nosotros en México, porque lo tenemos muy presente, y nos da pena, y todo, pero con la gente, a nivel internacional, con la que tratamos, yo digo que soy mexicano, ay, yo me acuerdo de X, Y o Z, y siempre esas X, Y y Z, son de buena onda, son buenas, buenas cosas. fíjate que, fíjate que, este, estaba como pensando, alguna recomendación, o recomendaciones, que le pudieras dar, a la gente, de, o sea, no tanto como, tienes que, eh, comer esto, tienes que, 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 que tiene que hacer el mexicano, para pasársela bien, o alguna cosa, que, no van a poder ver, tan rápido, que a lo mejor, tú que tienes un año, así de, wey, yo descubrí, después de cinco meses, que esto está bien chingón, que, eh, muy buena pregunta, y, creo que un mundial, se presta, a que veas fútbol, eso venimos, pero a que viajes, porque, quizás si no hubiera habido un mundial, nadie viene a Qatar, o sea, en México, cuando menos dices tú, o sea, que voy, no sé, no conozco y todo, ya están aquí, y es un país tan compacto, váyanse a las dunas, este, vayan a, 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 a zambordear, este, hay buenos lugares, para, para bucear, este, hay lugares que son como Maldivas, y ya estás aquí, en vez de invertirle una a la nota, para ir a Maldivas, y estos, este, hoteles que están sobre el agua, aquí hay, este, o sea, hay, hay, hay varias cosas interesantes, oye, no le pide nada a Cancún, y yo, sí, pero Cancún lo tienes a una hora, estás aquí en Qatar, explora, oye, te vienes en un plan un poquito más, este, cultural, hay un museo chingoncisísimo, me da hueva, voy al desmadre, pues vete al desmadre, todos los mejores restaurantes de todo el mundo, te vienes, comes los mejores sushis de los Nobus, de los, este, la mar de Goyas, o sea, eso está cañón, hay muy buena comida, a ver, los, quieres ir con el güey de la sal, está aquí a toda madre, el Nusret, o sea, hay varias cosas, y si estoy, bueno, a lo mejor no puedo ir a Las Vegas, y meterme a esa madre, o ir a Turquía, de donde es, pero pues aquí hay uno, y a lo mejor ya estando aquí, vas a poder explorar el tema gastronómico, claro, eso está perro, eso, la verdad está muy, muy bueno, que, que es algo que, te digo, no, no te das cuenta así, pero los catarís, como tienen mucha lana, y quieren como tener, sus restaurantes, con lo mejor, o el invierten, y tienen chefs, súper buenos, tienen la, la iluminación, todos, o sea, los platillos increíbles, y otra cosa, que, que, ayer te había comentado, los mexicanos son, muy valorados, e incluso, o sea, no, no como que no valemos tanto, pero sí, un sobrevalor, por el tema de, no mam, o sea, tú eres mexicano, vienes de muy lejos, o sea, qué chido, y que, qué, qué buena onda, y, y para mí, por ejemplo, para los trabajadores, un mexicano, tiene, más posibilidades, de tener, mejores trabajos, que, la gran mayoría, lo, lo platicamos el otro día, y, y de veras, soy muy nacionalista, pero también es la neta, el mejor servicio del mundo, sí, es del México, y es del mexicano, por eso, los restaurantes, aquí mismo, de tan lejos de México, hay chefs mexicanos, el otro día conocí, y esto es un saludo, para Caleb, el mesero, este, fuimos a un, un sky bar, aquí, en, en uno de los hoteles, de, de aquí de Doha, nos tocó, me tocó conocer, un mesero mexicano, que había estado viviendo en Dubái, y luego ya se vino para trabajar aquí, servicio abismal, o sea, a ver, es un, es un país hospitalario, es un país hospitalario, son buenos para el servicio, y todo, pero, puta, se siente la diferencia, no hombre, porque, servicio espectacular, y además, pues siendo mexicanos, pues obviamente, puta, carnal, no manches, que increíble encontrarte hasta acá, este, para mí es de muchísimo orgullo, y lo digo, a todo mundo, y lo defiendo a capa y espada, mejor servicio es del mexicano, y aquí, como dices tú, lo valoran, hay muy buenos chefs mexicanos, muy buen servicio, la gente que ha también, emprendido negocios, este, mexicanos, o sea, restaurantes mexicanos aquí, puta, la gente está fascinada con los tacos, oye, no son los de trompo, los más chingón, el borrego viudo, también no es, carnal, no te va a dar diarrea 15 días, pero, están buenos, estás en Qatar, y la gente está emprendiendo, y eso, y eso habla, mucho de, de, de lo chingón que son los mexicanos, y de los trabajadores que somos. Tengan en cuenta, ahí, recomendación, y que me han dicho mucho, también les encantan los negocios a los Qataris, y, y todos así, quieren hacer algún tipo de business, si ustedes traen algún business chido, que seguramente, de esos 40 mil, nos escriben a Gabo y a mí, aquí lo gestionamos, y les presentamos ahí, a los, a los, a los cabezas, no, no, pero, eh, va a estar un, va a ser un mundial muy, eh, diferente, sí, va a ser el último mundial en un solo país, eh, va a pasar mucho tiempo para que un solo país albergue el mundial de este, que ya va a ser más grande, no, en este formato es el último, vaya, y, y creo que, también, el país está muy chico en este, en, en territorio, y eso va a ayudar mucho a que puedas asistir a muchos lugares, va a estar muy bueno, y aquí seguramente te vamos a ver, ¿no? Me va a dar muchísimo gusto verte otra vez a ti, y recibirlos a todos, y, este, estamos a la orden, infórmense, exploren, planeenlo con anticipación, este, hay, hay muchas restricciones en cuanto al tema de, de viaje, o sea, ¿por qué? Porque, repito, es compacto el lugar, entonces, infórmense, métanse a las páginas oficiales, ¿cuáles son las páginas oficiales? fifa.com, naturalmente, y nosotros es hospitality.fifa.com, ok, ahí viene toda la información, acérquense con nuestros agentes, no le crean al hijo del vecino, del primo que dice que es hermano de fulano, de tal, no es cierto, este, y nosotros estamos sacando información cada rato, yo en mis redes sociales también estoy tratando ahí de informar y de canalizarnos. ¿Dónde estás más? Yo estoy en Instagram y en TikTok, y bueno, en Twitter, este, más o menos, pero yo en Instagram y en TikTok estoy tratando de dar algo más información. ¿Cómo estás a robar? José Luis guión bajo font. Ok, José Luis guión bajo font, eh, ahí vamos a, a buscar información, porque también, aunque no te la pregunten, tú la posteas, ¿no? Sí, estoy tratando de informar y no aburrirlos demasiado con demasiados tecnicismos, y este, y sobre todo tratando de, yo que estoy aquí, que lo estoy viviendo desde hace un año, pues tratar de decirles, oye, a ver, esto sí es cierto y esto no, y matar muchas de las preconcepciones que hay del área, ¿no? voy con mi esposa, la tengo que tapar, pues no, güey, o sea, ese tipo de preconcepciones son, son, son las que trato de, de, de estarles informando, y pues bueno, ahí estoy a la orden para lo que necesites tú, y lo que necesite tu auditorio, y todo el mundo. Claro, y, y es, es muy importante que lo sigas, lo, lo sigan a él, me sigan a mí, sigan muchos canales de aquí, porque ahorita les vale madre a lo mejor, y, ah, sí, yo voy a ir, pero, eh, ahí luego, ahí veo, y ya cuando pasa, está un mes de que, de que se almonial, ah, este, ¿qué llevo de vestir, este, y de comer, y de, no? Y luego no se crean, porque también lo barato sale caro, oye, es que está carísimo, y que vi el paquete y la chingada, pero vi aquí un güey que me lo da a la mitad de precio, normalmente eso es una piña. Ah, espérate, 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 eso, eso se me había, había ido muy cañón, los hoteles, eh, están caros, pero luego no se pueden buquear, pero yo tengo muchos seguidores, o sea, muchos de, de, que ya, seis, ya me han puesto sus Airbnbs, ¿qué? Eso hay que tener cuidado, hay que, hay que ir a la página oficial, que nosotros, vaya, nuestros clientes de Hospitality se pueden acercar con nosotros si tenemos algo de oferta, pero, aún comprando Hospitality o boletos normal, a través de la página que se llama Qatar Accommodation Agency, ellos son los únicos que operan la hotelería, de aquí, la mayoría, de los hoteles, están reservados para la organización, ok, entonces, hay que hacerlo a través de ellos, tienen varias opciones, hay que verificar si alguna agencia, o algún lugar, o algún portal, tipo Airbnbs, no, 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 no se confíen, hay que investigar, y hay que, porque el Airbnb no es legal aquí, lo que pasa es que tienen, es un proceso, o sea, y por una parte los entienden porque quieren proteger al dueño de la propiedad, y al, y al que viene la propiedad, y hay una serie de licencias y permisos que hay que hacerlo, y obviamente la organización está gestionando todo ese tipo de cosas. Entonces, si puede haber Airbnbs, tipo Airbnbs, pero es a través del comité local. No en Lab. No en Lab. Ok, porque eso, eso es muy importante, y, puede ser un rollo, al momento de venir, no, así de, a ver tú, porque, para entrar al país, te piden tu, donde te vas a hospedar, y les dices, aquí, en el departamento de la calle, de mi compa. No sé si eso, te vayan a permitir entrar, porque va a ser un rollo, no sé, no, no lo veo posible, de como son de exigencia, en ese aspecto, no lo veo posible. Y están cuidando, a ver, es un tema de seguridad, obviamente, por principio propio de un evento de esta magnitud, pero también, por lo mismo de los retos, de que, de que la infraestructura es suficiente, para los que vengan, no para los que quieran venir, a ver si consigo algo, a ver si agarro, por eso, por eso planearlo con la licitación. Entras solamente con boleto, ¿no? Sí. Eso es muy importante, solamente entras al país, con boleto. No hay reventa, y por eso, mi comentario de hace rato, de que no se confíen en las agencias, que dicen que tienen paquetes, que incluyen boletos, y no es cierto, no tienen manera legal o autorizada de obtenerlo. Oye, pero la agencia, este, de mi prima, me consigue el avión, el hotel, y la reservación del restaurante, y el antro, sí, adelante, muy bien. Igual y sí pasa, ¿no? A toda madre, mientras no ofrezcan los boletos, porque los boletos tienen que ser gestionados, por el usuario final, con fifa.com, o con Matchbox Vitality. Y volvemos a lo mismo, o sea, el ejemplo de esas cosas, de que sí se puede, pero puede ser un pedo, ¿no? O sea, el tipo de, ten el boleto, ah, no que no se podía, aquí ya tengo mi boleto, llegas, y no es un boleto legal, o te pueden meter un rollo, ¿no? Y desafortunadamente, nos hemos topado muchos de esos casos, que llegan, oye, güey, puta, es que aquí está, aquí está el mail, aquí está la factura, donde esta gente, pues me vendía, y le digo, perdón, pero pues es que es falso, no es cierto, este boleto está reportado robado, falso, o, o, o tramitado, exacto, o tramitado, este, por ejemplo, muchas veces es, oye, pues el boleto dice que es de la Federación de Tanzania, y pues tú eres de México, y pues no, no puedes tener este boleto, entonces, este, suceden muchas cosas, donde hay muchos riesgos, y la inversión que le pones, por tratar de ahorrarte unos centavos, pues vas a terminar perdiendo los pesos, por andar especulando. Ok, bueno, eso, eso me parece súper importante, boleto, el, 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 donde te vas a quedar, y que tengan mucho cuidado, porque, si te pueden, picar los ojos durísimo, y esto es algo que mucha gente desconoce, y que tiene muchas ganas de hacerlo, e incluso lo hacen medio chueco, sabiendo que es chueco, y les pasa una desgracia de quedar varados, quedas sin su lana, y tengan mucho cuidado, por eso, que te sigan, y, si ustedes, si ustedes quieren más información, ahí están sus redes sociales, están también, todas las redes sociales, oficiales, de Qatar, y del mundial, para que ustedes, la sigan, te agradezco mucho, te agradezco mucho, el que hayas estado acá, han sido, unos, grandes, grandes días, de mucho aprendizaje, desde la primera vez que vine, en esta, voy a tener unas experiencias muy cabronas, voy a estar ahí en el, en el sorteo, nunca, ¿te haces todo en un sorteo? Sí, ay, es que este, ya, ya, que payasada, pero bueno, ah, no, pues hasta tú me mandaste mi invitación, o sea, él no se encarga de mandármela, sino que ya la vio, ¿no? Por ahí la invitación, y, y bueno, pues a ver qué tal se pone, ojalá a México le vaya muy bien, porque también, si le va bien a México, que no ha pasado el quinto partido, desde 1520, eso sí sería un, eso sí sería un, ¿cómo se puede decir? Un gran, evento, por así decirlo, a ver, se vienen todos de México, para acá, exacto, o sea, se vienen todos, lo que no tuviste de trabajo, en algún momento, lo vas a tener, el quinto partido, ¿ok? Totalmente, listo, pues ojalá, ojalá tengan mucho trabajo, que, que estés muy presionado, durante estos momentos, y, eh, recuerden que, primero sale el podcast, eh, la versión audio, en todas las plataformas digitales, después sale el video en YouTube, te agradezco muchísimo, al contrario, mi Gabo, y, eh, también estás en TikTok, ahí luego subes dos, tres cosas, también hay José Luis Bor, eh, nos vemos la próxima semana, en su podcast muy favorito, muy fuera de lugar, hasta luego.